¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues el Estado de Derecho en el Mundo, concepto que a mi gusto está mal dicho, debería hacerse un análisis sobre orden jurídico, pero pues bueno, es un tema ahí medio filosófico, jurídico, para citar la forma adecuada de esa nominación. Antes que nada, quiero extender el pésame a la familia de Félix Todd, quien falleció anoche. Él fue abogado, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa hace algunos años. Fue nominado y galardonado como abogado del año el año pasado por la propia NAVE. También participó como presidente del Comité de Gobierno Corporativo en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y actualmente dirigía propiamente el Comité de Gobierno Corporativo del Consejo de Economía Empresarial. Que en paz descanse, Félix Todd. Y muchas gracias por tu legado. Y bueno, pues vamos a empezar con esta temática. Voy a compartir con ustedes pantalla para destacar precisamente la presentación de lo que arroja el resultado del World Justice Project, que documento las perspectivas 2021 en función del cumplimiento del Estado de Derecho. Y bueno, pues este documento trae consigo una serie de análisis que se formulan a partir de encuestas a 138 mil personas desde la perspectiva de usuarios del sistema jurídico, el dueño de un hogar, vamos a decir. En su caso también, 4200 abogados y expertos en el planeta Tierra, en 139 países y jurisdicciones, que brindan datos para precisamente fijar los registros bajo ocho factores en función del cumplimiento del derecho. Poder de gobierno y limitantes, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, seguridad y orden, aplicación regulatoria, justicia civil y justicia criminal. Este índice intenta pues dar a conocer las perspectivas de cómo operan en las diferentes jurisdicciones los sistemas jurídicos, su funcionalidad y lo más importante, pues el cumplimiento de la ley que pretende precisamente llevar a esas jurisdicciones a un mejor estadio de calidad de vida en función de tener a ese presunto tercero imparcial que nos ayuda a resolver nuestras controversias, el poder judicial y en su caso autoridades gubernamentales que cumplen el derecho. Bueno, pues ya habíamos hablado de este tema el año pasado con el índice completo y este pues es el resultado de perspectivas. Cabe mencionar que en el caso de ANADE fuimos convocados los abogados pertenecientes a este organismo, así como otros en el país, a participar en las encuestas. Entonces, pues me complace señalar que participé, pero además sé que varios otros de mis compañeros en el país lo hicieron. Así que pues esto va revestido de la seriedad y profesionalismo que caracterizan a los abogados pertenecientes a esta academia organizacional profesional ANADE. Y bueno, pues esas son las dos secciones, la sección general de tendencias en el mundo sobre el cumplimiento del derecho o el Estado de Derecho y en su caso el Estado de Derecho en la época COVID-19, con algunos aspectos a contemplar sobre el tema, obviamente. Y bueno, pues vamos viendo la encuesta. También tiene una sección, perdón, sobre las perspectivas regionales en Unión Europea, Latinoamérica, Asia del Este y Pacífico y el África Subsahariana. Y finalmente, bueno, pues básicamente plantea quién es el World Justice Project, cómo se dirige, cómo se construye, etcétera. Bueno, pues vámonos a los datos y tenemos este índice con los diferentes indicadores en las cuatro secciones. O en los cuatro, en los ocho factores analizados. Estos primeros cuatro que vemos en pantalla. Factor uno, limitantes del poder y el poder del gobierno sobre la limitación de las entidades legislativas al Ejecutivo Federal, por ejemplo, o a los estatales, en materia judicial, las limitaciones que impone el sistema judicial al poder del gobierno, a la auditoría independiente y revisiones al poder del gobierno, a la falta de conducta sancionada por oficiales gubernamentales, a, en su caso, las revisiones no gubernamentales que puedan ejercer los ciudadanos a los poderes del gobierno, y por gobierno entendamos al poder ejecutivo, y a la transición del poder sujeta al Estado de Derecho. En el factor número dos, ausencia de corrupción, señala si los miembros del gobierno en el poder ejecutivo usan o no su posición pública para ganancia propia o privada. Lo mismo para el poder judicial, lo mismo para la policía y los militares, y lo mismo para el poder legislativo. Aquí sí, government officials o oficiales gubernamentales se referiría a no solo los del poder ejecutivo, sino a todos los clasificados aquí. Factor número tres, gobierno abierto, las leyes son públicas y los datos de gobierno son públicos, el derecho a la información, la participación cívica, los mecanismos de quejas, tenemos mecanismos para quejarnos, para señalar errores enfáticamente del gobierno. Factor número cuatro, derechos fundamentales, trato igual y ausencia de discriminación, el derecho a la vida y la seguridad de las personas efectivamente garantizadas, el debido proceso del derecho y los derechos del acusado, la libertad de opinión y expresión efectivamente garantizada, la libertad de creencia y religión efectivamente garantizada, la libertad de interferencia arbitraria, la privacidad es efectivamente garantizada, la libertad de asamblea y asociación efectivamente garantizada, y los derechos laborales fundamentales efectivamente garantizados. Factor número cinco, el crimen es efectivamente controlado, el conflicto civil es efectivamente limitado, la gente no llega a la violencia para resolver sus problemas personales. Factor número seis, aplicación regulatoria, las reglas del gobierno son efectivamente aplicadas, las regulaciones del gobierno son aplicadas sin influencia impropia, los procedimientos administrativos son conducidos sin atraso irracional, el debido proceso es respetado en los procedimientos administrativos, el gobierno no expropia sin un proceso legal y compensación adecuada. Factor número siete, la justicia civil, la gente puede acceder y en su caso costear la justicia civil, la justicia civil está libre de discriminación, la justicia civil está libre de corrupción, la justicia civil está libre de influencia gubernamental impropia, la justicia civil no está sujeta a atrasos irracionales, la justicia civil es efectivamente aplicada y si existen mecanismos accesibles, imparciales y efectivos para resolver disputas o conflictos de manera alternativa. Y el factor número ocho, la justicia criminal. El sistema de investigación criminal es efectivo o penal, le llamaríamos en México, el sistema de adjudicación penal es efectivamente ejercido y en tiempo, el sistema correccional es efectivamente, efectivamente, perdón, reduce la conducta criminal o antisocial, el sistema es imparcial en el sistema penal, el sistema penal está libre de corrupción, el sistema penal está libre de influencia gubernamental impropia, el debido proceso del derecho y los derechos del acusado. Esos son los ocho factores con sus subdesgloses que se hacen en una encuesta muy amplia, de hecho son dos, la parte, recuerdo la parte laboral y la parte civil, que en ambas van confluyendo los temas propiamente del efecto de influencia gubernamental. Y en su caso, bueno, pues este documento es perspectivas, es como un avance del documento completo que se arrojará. Vamos a ver resultados. Y bueno, pues en la primer parte vemos estos nueve gráficos mostrando esta primer tabla. Con 139 países y sus jurisdicciones, el índice 2021 en orden alfabético va como va. Aquí en esta primer tabla o en este primer filmina vemos desde Afganistán hasta Kazajstán. Podemos ver algunos en particular, como puede ser Argentina, con una disminución respecto al año pasado. Algeria subió ocho puntos. Belar Rusia bajó 21 puntos. Sin cambios, República del Congo, Chile, Camerún, Dinamarca baja El Salvador cuatro puntos. Baja Gambia ocho puntos o lugares más que puntos en el ranking, ¿no? Bueno, pues aquí vamos con México. Desde Kenia hasta Zimbabue, la segunda filmina, México aparece en punto cuarenta y tres unidades, con una baja de una décima, dos punto nueve por ciento a la baja respecto al dato total. El lugar número 113 de los 139 países y bajamos un puesto. Y ahí el dato general del estadio de derecho y sus registros. En la siguiente tabla vemos el gráfico del planeta Tierra, lo que comúnmente en la primaria llamamos el mapamundi, y vemos con tonalidades verdes, oscuras a verdes claras, los mejores cumplimientos, y con amarillas hacia rojas, los peores cumplimientos. Y pues México, comparado con los países que están en amarillo, ya olvídese, comparado con los que estamos en verde, con los que están en verde, perdón, pues está en un tono seminaranjón, muy a media tabla, ¿no? Podríamos pensar, pero con tendencia bajista. Y en su caso, pues es que estamos en 113 de 139, pues estamos en la tabla baja, ¿no? Venezuela en el peor escenario, prácticamente rojo, varios países africanos, cuatro a mi ver, pues con una tonalidad naranja oscura, y algunos en Asia. Pero, en general, bueno, pues he ahí el resultado base de este indicador. Y pues aquí el indicador, en orden de registro del 1 al 139. Arturo me está mandando a corte, México aparece en el 113, como ya le había dicho. Vamos a corte en radio, seguimos aquí en redes sociales, no se vaya, esto es solo negocios. Este, voy a continuar aquí en la tabla. Y aquí vamos a comentar un poco sobre el asunto, ¿no? México, con condiciones y resultados no halagüeños, en un escenario general de detrimento, de un mal puesto, ya previamente obtenido, y, bueno, históricamente, pues no nos hemos movido mucho de ese rango en donde nos encontramos, en este registro generalizado. El asunto, creo yo, tiene que ver más con una cuestión cultural de incumplimiento, una cuestión cultural de gobiernos ineficaces, porque hemos cambiado de gobiernos, quizá no mucho de funcionarios, y quizá con muchas limitantes, por ejemplo, presupuestarias. En la mañana daba una plática sobre las reformas fiscales a Grupo Palco y sus clientes, amigos y proveedores, y les comentaba al principio los indicadores de eficacia recaudatoria. Ciertamente, cada vez más al SAT se le dan herramientas para más recaudación, pero en su caso, pues con las limitantes inherentes de que hay un gran, enorme, gigante alcance de informalidad en este país, y por ende la capacidad recaudatoria va a ser limitada. El SAT puede tener todas las herramientas fiscalizadoras que se deseen, y sin embargo no se va a avanzar en la recaudación respecto a PIB para comparativos como OCDE o con otras naciones, y tampoco vamos a lograr eficacia verdadera en términos de fiscalización mientras sigamos con ese elefante en el cuarto, ese elefante del que nadie quiere hablar, nadie quiere ver, pero ahí está la informalidad que pesa incluso más el número de agentes económicos cuando cerca de 60 millones de población económicamente activa, pues más o menos 25 millones estamos en la formalidad y los otros 35 millones en la informalidad y el peso que eso provoca pues obviamente ha llevado a los gobiernos al menos a mi saber desde 1994-90 si gusta usted a la fecha a recurrentemente voltear a ver los cultivos cautivos y hacer un esfuerzo muy limitado para con esa informalidad. De ahí deviene por supuesto la falta de recursos para que las autoridades sean más funcionales, para mayor capacitación al personal. Como patrones ciudadanos tenemos que absorber esa responsabilidad como un punto inicial creo yo para empezar a resolver la problemática. Claro, hay otros aspectos y el acento que lo cito cultural no lo quiero decir como genético, por ahí lo dijo así Peña Nieto en algún momento y fue vapuleado y no estoy de acuerdo que sea genético, pero es absurdo, pero ciertamente culturalmente hemos visto como este tipo de argumentos como el que traza no avanza y cosas de ese tipo permean mucho en la sociedad en cualquier escala y en cualquier momento y ello lleva a que recurrentemente lleguen al poder funcionarios ya sea en el ejercicio político electoral o en el ejercicio de la asignación laboral y en su caso en algunos casos pues ejercen casos de corrupción y de detrimento al desarrollo de su función y luego a la postre pues esto traiga consigo temas temas que actualmente los vemos como en el alcance de corrupción vamos a regresar al aire ya en unos segundos y comentaremos entonces al asunto consecutivo del indicador pero vemos quienes están arriba de México digo prácticamente todos los países abajo está Venezuela Camboya Congo República Democrática del Congo República Arábiga de Egipto Camerún Afganistán Mauritania Haití etcétera ya estamos regresando al aire en radio y bueno pues se daba lectura a los países que están debajo de México países que probablemente están en muchas peores situaciones financieras que nuestro país pero otros que están arriba como Nigeria Liberia Sierra Leone Zambia Kenia que también están en peores situaciones financieras y están mejor que México en cumplimiento normativo pero deje usted de esos vámonos a la primer columna países como Chile en donde nos hablamos de tú a tú en términos de alcance económico Costa Rica pues ahí están muy por encima del alcance mexicano pero Malta Eslovenia Siria Barbados Latvia Latvia Lituania bueno Lituania si está en una mejor situación financiera y ya los de segundo de la segunda columna pues Namibia Mauricio que hemos hablado de Mauricio con Miguel Cervantes en uno de los términos de su avance pero al final del día pues muy por encima de México Botswana África Sudáfrica Ghana Jordania Mongolia etcétera varios países que uno pensaría que están muy por debajo de los estándares en México cuando México es de las 15 20 economías más grandes del planeta y pues no no está siendo funcional esto regionalmente nos vamos a la parte de Latinoamérica y también México pues el lugar 27 de 32 naciones consideradas en Latinoamérica lideradas por Uruguay Costa Rica y Chile luego Barbados San Vicente y las Granadinas lo único me acuerdo de San Vicente la goleada que le metió México en 1993 para ir al mundial o sea imagínese es un país chiquititito y sin embargo cumple el sistema normativo las necesidades de su población a un nivel limitado punto 64 contra 1 verdad pero ciertamente lo hace este varias de las islas de las Bahamas o de la zona del Atlántico Dominica Jamaica Argentina con todos conflictos financieros y políticos este Brasil bueno es un país con el que nos también llamamos de todo a todo en términos económicos pero es es impresionante ¿no? o sea México en la mediocridad en realidad eso es lo que podemos decir con estos resultados en materia de ingreso ok el país y su capacidad financiera y el resultado del World Justice Project este cabe mucho para el caso concreto de lo que señalaría ¿no? países de alto ingreso desde Dinamarca Noruega Finlandia Suecia Alemania y ellos en los primeros lugares hasta los países ojo de alto ingreso fíjese Panamá Hungría Trinidad y Tobago Grecia las Bahamas se consideran de alto ingreso y tienen muy buenos estándares es interesante la perspectiva ¿no? Mauricio que lo comentaba ahorita este países árabes varios países de la ex república soviética socialista que luego ya se redujo a Rusia este incluso por encima de de esta los Estados Unidos en una posición no muy buena 27 de 46 para punto 69 en su ranking y 27 en el ranking este general que hablaría en buena medida de una nación también con detrimentos y en donde mucho trabajamos muy a la par ¿no? porque es nuestro principal socio comercial es la primer potencia económica del mundo de repente la número 2 en algunas métricas pero bueno lo cierto es que también mal su sistema jurídico notorio ¿no? ingresos medianos en la parte alta aquí aparece México y obviamente vamos prácticamente estamos en el antepenúltimo o ante antepenúltimo lugar 37 de 40 países en donde Venezuela que se ha empobrecido pero todavía no ha dejado de ser país de ingresos medios en la parte alta pues está en el último lugar ¿no? que está en el último lugar de la tabla general este Costa Rica en primer lugar las islas de San Vicente y Granadina San Lucía Namibia Georgia Grenada Botswana África Sudáfrica Dominica primeros lugares ¿no? y México pues de nueva cuenta allá abajo en el rubro malo países de medio ingreso en la tendencia bajista de Senegal a Camboya y varios de ellos por encima de México y en su caso los países de bajos ingresos Ruanda Malawi que están fíjense Ruanda 42 a nivel ranking mundial Malawi 67 Burkina Faso 75 todos estos países son países pobres y pues yo diría que como 7 u 8 están peor que México los demás están muy por encima de 18 en total ¿no? o sea más de 10 de los países más pobres están mejor que México impresionante y vámonos al gráfico con respecto a los cambios del registro respecto al año previo y en su caso bueno por ejemplo Estados Unidos baja 2.9% en detrimento los acontecimientos de enero del año pasado seguramente tienen pauta para señalar esto realmente el ejercicio del derecho no ha sido efectivamente logrado y no me refiero a que metan a la cárcel a Donald Trump lo cual pudiera tener implicaciones pero sí con respecto a un movimiento orquestrado intencionalmente y con sanciones limitadas a ciertos ciudadanos nada más y no a los organizadores este Nicaragua acá hay 3.7% México también anda en el rango de 2.1 a 4 Bolivia es el que sube .9 República del Congo sube 1.2 este Mongolia sube 2% Myanmar Myanmar baja 6.3% y luego 2021 es un año post pandémico pero post escenario de cuarentenas y gravedad que trajo consigo pobreza que trajo consigo inflación 2021 fue un año inflacionario que trajo consigo conflicto de movilidad hasta el asunto aquel del canal de Suez del barquito que se atravesó en el canal y sin embargo hay países que lograron salir adelante incluso España logra mejorar su estadio Italia Alemania entre otros ahora nos vamos a los a los países que más declinaron que mejoraron en el estado en el desempeño del estado de derecho por cuarto año consecutivo o sea cuatro años empeorando el escenario ¿no? o mejorándolo en el caso de Mauritania Moldova y Nueva Zelanda en escenarios de mejoría y obviamente este gráfico para que lo alcancen a ver en redes sociales hacia el lado derecho es el indicador del del este del índice de estado de derecho hacia punto 90 y hacia abajo hacia punto 25 a la izquierda y luego en el eje este vertical el porcentaje de cambio respecto al 2020 entonces por ejemplo Argentina que cae 3.7% Nigeria cae 3.7% Francia cae punto 9 conflictos en Francia y los que comenté ahorita pues subieron y en el caso concreto los 95 países que mejor que empeoraron pues ahí está México bajó un puesto ¿no? y en los 33 países que mejoraron pues tenemos a países como Zimbabue Uruguay Suecia España Italia Kazajastán este Mauritania Nueva Zelanda Bolivia Bahamas Barbados Antigua Ibarbuda en fin mostrando quién ha evolucionado y quién no ¿verdad? y sobre todo con evoluciones fuertes como la de Moldova pues implican cambios relevantes y si nuestros legisladores no tienen conocimiento de qué hacer para resolver mínimo déjense un análisis comparativo qué han hecho estos países que han mejorado estos 33 también valdría la pena analizar qué hicieron los 95 para no mejorar en muchas ocasiones lo que pasa es que ni siquiera se hace nada en el caso del indicador doing business de Banco Mundial Chihuahua por ejemplo cayó en los últimos este qué serán 15 17 años en función de que no hemos hecho nada por mejorar la competitividad del Estado seguimos siendo fuertes porque estamos pegados a Estados Unidos y tenemos mucha maquiladora pero pues eso incluso ya hay mucha competencia ¿no? no es suficiente para evolucionar en el caso mexicano yo no veo propiamente que se hayan hecho normas que empeoren lo peor que ya estaba quizá el tema de la subcontratación en ciertos alcances y quizá por ahí las promesas de la reforma constitucional laboral no cumplidas a la fecha por capacidad presupuestaria limitada y en su caso pues eso traiga consigo detrimento de derechos obviamente la pandemia acompañando a ello y las limitantes del poder judicial para poder tener abierto y ofrecer los servicios que corresponda o las unidades administrativas jurisdiccionales como la Junta de Conciliación y Arbitraje pues seguramente generan también algunas limitantes o sea es una mezcla ¿no? de problemas pandémicos respecto a problemas inherentes a la política interna del país este es el comparativo de naciones con jurisdicciones que han mejorado o bajado respecto al al este indicador de estado de derecho del World Justice Project desde 2015 y bueno pues 46% de los países respecto 2015 a 16 empeoraron 54% mejoraron para 2021 74% empeoraron 26% mejoraron o sea además es un problema que aparece aparentemente es endémico ¿no? o sea trae consecuencias podría explicarse mucho COVID por eso trae el segmento COVID este documento pero pues ahí ahí los datos voy a corte regreso en segundos no se vaya siga aquí en solo negocios y pues ahí los estadios ¿no? tanto en la perspectiva comparativa por ingresos por regiones México queda mal parado ¿no? y en el escenario de empeoramiento pues también México es parte de los que empeoran en función de pues como le digo ¿no? hacer muy poco para mejorar me tocó ver el documental secuela de presunto culpable aquella película de hace unos seis años siete años que hablaba sobre el juicio a un joven que fue acusado de homicidio cuando ni siquiera estaba en el lugar donde ocurrió el homicidio y donde la policía y los testigos todas con unas limitaciones impresionantes pues ya nada más hasta de hablar ¿no? y no me refiero a que hablen con ignorancia sino con capacidades de desarrollo para la función para la que están o sea un testigo tiene que explicársele qué es lo que va a hacer y si realmente fue testigo de los acontecimientos narrará lo conducente pero decir no pues creo no sé ni me acuerdo no me importa bla 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 tener juicios larguísimos para resolver una problemática de ese tipo y llevar a la gente a perder su vida en un juicio cuando resultaba equivocado es destructivo a la población estamos regresando al aire en radio y comentaba sobre los documentales tanto el de presunto culpable como el de está ahorita en una de las estas aplicaciones digitales es una secuela no me voy a acordar el nombre pero es una miniserie de unos jóvenes que son acusados de secuestro por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado a partir de la presión que vivía un hombre amenazado porque le habían secuestrado a su hermana y porque sabía que le querían secuestrar a él un empresario comerciante no era un multimillonario ni mucho menos y la irresponsabilidad del manejo del asunto tanto de la policía esto ocurre en Tabasco como de la fiscalía y como de los juzgados impresionante el desarrollo de ese juicio en esa miniserie son como ocho capítulos y está vinculado al de presunto culpable en la película no vinculado en la temática propia del acontecimiento porque lo de presunto culpable es en la Ciudad de México por un homicidio y esta nueva es en Tabasco por un secuestro pero en fin en cuanto a los factores específicos los ocho factores del Estado de Derecho en el tiempo cuáles han empeorado y cuáles han mejorado en el año pasado y en los últimos seis años las limitantes al poder por ejemplo han empeorado en 70% de los países el año pasado y en 65% de los últimos seis años las ausencias de corrupción 66% del año pasado 58% de los últimos seis años el gobierno abierto ha empeorado en 63% el año pasado claro que tiene que ver con COVID obviamente en nuestro gobierno lo sufrimos en función de la transparencia con la que manejan los datos de mortandad 52% en los últimos seis años derechos fundamentales 70% el año pasado 75% en los últimos seis años ligeramente mejorando el año pasado es el primer registro que mejora ligeramente el primer factor pero de cualquier manera en estadios sumamente negativos orden y seguridad 46% el año pasado 59% en los últimos seis años también un poco más grande el de orden y seguridad empeorando en promedio últimos seis años contra el año pasado aplicación regulatoria 69% empeoró el año pasado 37% en los últimos seis años yo creo que aquí sí tiene mucho que ver con la capacidad de los gobiernos ante cuarentenas de ejercer la ley digo cuánta gente incumple recurrentemente nada más el traer el cubrebocas justicia civil 70% bajó el año pasado 51% en los últimos seis años me imagino que también los atrasos de los procesos judiciales a partir de las cuarentenas han sido un tema crucial justicia penal 67% el año pasado contra 59% en los últimos seis años inconsistencia y progreso lento normalmente del estado de derecho en los últimos años vemos aquí países por ejemplo en azul Argentina venía bien del 2015 al 2016 17 medio baja su mejoría en 2018 19 y empeora en 2020 y empeora mucho en 2021 esa es la lectura de este reunión por ejemplo Burkina Faso mejorando fuerte en 2015 a 16 mucho más fuerte en 16 a 17 más débil en 17 a 19 y 19 20 y 20 21 empeorando etiopía supranegativo en 2015 al 16 mejorando ligeramente pero todavía mal 16 17 mejora fuerte 17 al 19 mejora muy fuerte en el 19 al 20 pero empeora importante del 20 al 21 y pues vámonos a México empeora en 2015 16 empeora en 2016 18 empeora en 17 19 empeora 19 2020 todavía más y fuerte y en el 2021 o sea vamos de mal en peor esa es la lectura que tenemos para México y no hacernos nada y luego de nuevo me volteo a ver a los gobiernos que no todo es su culpa porque la estructura judicial es aparte del gobierno como principio al menos a nivel federal este la parte que corresponde a ejecución gubernamental etcétera pues todo va en un escenario de empeoramiento y si podría alguien decir ah bueno pues está peor el sexenio actual que el anterior pues qué mediocridad presumir a la anterior sinceramente ¿no? y bueno otros países Rusia muy mal 15 al 16 mejora muy fuerte 16 al 17 18 mejora pues a nivel medio podríamos decir del 17 18 hasta el 19 y empeora en 2019 20 y 20 21 ¿no? Estados Unidos mejoró en el primer año empeoró ligeramente en el segundo tercero y cuarto y empeoró grave bueno no gravísimo pero sí fuerte en 2020 a 21 el estado judicial estadounidense tampoco está funcionando he tenido la experiencia de acercamiento con algunos procedimientos judiciales uno en Carolina del Norte otro aquí en El Paso y realmente los jueces y esto ya hace años los jueces sin importarles realmente brindar justicia al menos la conducta de los dos que me tocaron mala ¿no? bueno a sección número dos el estado de derecho en la época COVID que obviamente tiene una implicación relevante con el asunto de la pandemia en las cuarentenas la capacidad gubernamental de reacción el cumplimiento la capacidad de hacer cumplir etcétera ¿no? bien aquí tenemos cuatro datos y empezamos en el último año 70% de los países y jurisdicciones cubiertos por el índice bajaron en el factor uno las limitantes y poderes del gobierno esta baja es muy prevalente en el sur de Asia el medio oriente y el norte de África en EFTA se refiere pero me estoy ubicándolo porque está en inglés bueno en Norteamérica también es notorio y en la Unión Europea con ciertas limitantes y la zona libre esta es la zona libre si no me equivoco de Asia y bueno vámonos a Norteamérica Estados Unidos en particular 4.5% cae en limitantes del gobierno y poderes gubernamentales y es que vean nada más esto el gobierno de Donald Trump y aquí me voy a regresar tantito al comparativo multianual entra en 2016 bueno empieza su poder en 2017 y va a la baja y qué pasó con Donald Trump una caja que tenía contra Barack Obama que que emitía puros decretos como sabía que no tenía el Congreso para cambiar leyes de una manera plena pues emitía y emitía y emitía decretos y esos decretos de repente incluso fueron contrastados judicialmente y la Suprema Corte algunos de ellos los tumbó y el asunto radica en que pues a veces con esa conducta de emitir decretos se sobrepasa al derecho por eso el interés del gobierno mexicano en hacer la reforma eléctrica porque lo intentaron hacer por decretos y se comprobó por medio de amparo que no es funcional ahora van a cambiar el sistema normativo completo este lo cual pues a mi gusto va a generar unos conflictos económicos enormes pero bueno vamos a ver estamos ahorita en medio de las este del parlamento abierto y los especialistas están exponiendo sus temas veremos si realmente tienen efectos sus voces porque al menos en la presentación cuando los gobernadores dieron pauta de sus planteamientos las cegueras y la la posición encontrada es clarísima ¿no? ve Argentina como cae ¿no? su gobierno demostrando poder 7% a la baja Egipto 11.4% a la baja Belar Rusia 23% a la baja que son zonas de conflicto todavía con Rusia y todos esos problemas que bueno en fin Myanmar 13.4% a la baja o sea lugares muy fuertes la problemática Hong Kong 6.3% a la baja en su vínculo con China la presión de China también de querer recuperar la isla y todos esos temas conflictivos Costa de Marfil 8.2% a la baja en fin ciertamente preocupante como los gobiernos van tomando más poder cuando al contrario debemos tener gobiernos más limitados y no se muestra ¿y qué pasa el año pasado? que presuntamente llega Joe Biden y las cosas en Estados Unidos mejoran pues no porque también vuelve a tumbar decretos con decretos en vez de llegar a un punto democrático de modificaciones normativas relevantes incluso el atarareado tema del plan de multianual de inversión de infraestructura aparentemente hay comentarios de que el resultado no fue el mejor porque se va a enfocar no a nueva infraestructura sino a reparaciones en muchos casos entonces generando insatisfacciones importantes de la gestión gubernamental el cierre de zonas cívicas o espacio cívico en la época COVID-19 en el año la mayoría de los países y jurisdicciones cubrieron cubiertos en el índice se experimentaron disminuciones en el espacio cívico medido por tres subfactores la participación cívica la libertad de opinión y expresión y la libertad de asamblea y asociación las gráficas de abajo muestran los países donde al menos uno de estos subfactores bajó el año pasado y la distribución del cambio porcentual anual a través de los países en cada subfactor y entonces pues vemos prácticamente el mapamundi en rojo ¿no? al menos uno de los subfactores bajaron en norteamérica completo en latinoamérica nada más chile bolivia paraguay y este ecuador perdón si ecuador no perú ecuador están en en sin cambios ¿no? este en áfrica también la mayoría de los países en rojo o naranja europa notoriamente hacia rusia china etcétera y australia menos nueva zelanda los cambios en participación cívica en los últimos años han tenido cambios negativos en varios y positivos en menos en libertad de opinión y expresión también sesgos negativos y en libertad de asamblea y asociación sesgos negativos voy a corte último corte en radio regresamos en segundos no se vaya sigan son los negocios y bueno pues este aquí en redes sociales pues el asunto no mejora ¿no? covid muestra situaciones importantes de esa razón ciertamente también hay que ver la parte esta de ser libertario ayer leía a un tuitero Gattel creo que es su apellida por cierto pero no es el funcionario del gobierno ¿no? y este tuitero exponía sobre Dojo que el tenista este que fue expulsado de Australia y toda su tragedia australiana ¿no? Irving Gattel y él decía una cosa es ser libertario una cosa es promover la libertad de decisión de me vacuno o no me vacuno y otra cosa es ser tonto en razón de la cantidad de información disponible con respecto a la viabilidad de la vacuna y dos ejerciendo tu presunta libertad que las cedan a tus caprichos por un argumento de poder al ser un tenista mundial y famoso y pues el cuate va saliendo perdiendo ¿verdad? porque ya fue expulsado de Australia no jugó el torneo ese australiano y ya en Francia le dijeron aquí en Roland Garros ni se te ocurra o sea o te vacunas o no entras y ese tipo de planteamientos pues de alguna manera pudieran verse reflejados en algunos alcances en cambio negativo respecto a una libertad de opinión decirles que yo no quiero vacunar bueno de acuerdo pero una cosa es que tú no te quieras vacunar y esa es tu decisión individual y otra cosa es que quieras imponer tu decisión individual a una actividad económica de exposición pública que en su caso se ha determinado requiere de la vacuna en fin es un tema complejo pero ciertamente interesante estamos regresando al aire y vámonos a temas ahora relativos a las procedimientos administrativos este ahí se me movió perdón y administrativos y de justicia criminal o penal y civil y bueno en al menos uno de estos subsectores bajó respecto al año pasado también todo Norteamérica casi todo Latinoamérica muchísimos países de África no la mayoría o quizá la mayoría ligera casi todos los países de Europa y casi todos los países de África de Asia del Sur o sea ¿qué pasó? ¿no? y entiendo por la parte de justicia civil se entiende que las cuarentenas han rezagado los juicios incluso los penales pero los administrativos digo si hay algunos casos que requiere esa actividad presencial pero la gran mayoría carajo no es posible que no pongamos en los dos años que ha pasado este asunto tener ya a la mano el asunto de justicia en línea plena desde la parte básica oye que el dinero y las implicaciones de acuerdo pero si se puede ¿no? si se puede avanzar de repente vemos hay temas como aquí localmente ¿no? ahora con las nuevas discusiones del semáforo naranja dicen para sacar copias tienes que sacar cita ir por la papeleta bajar a la copiadora pagar y luego subes la papeleta y la entregas y luego ya te vas y luego alguien del funcionario del juzgado va a ir con esa papeleta a la copiadora que se hagan las copias ordenadas y luego oye ¿no lo podemos hacer en línea? no puedo hacer la orden así en una paginita chafita ahí de Google Forms una paginita de Paypal vinculada al RFC de gobierno del estado que es otra de las cosas impresionantes en gobierno estatal chihuahua el gobierno del estado de chihuahua es el que pone el RFC para el poder judicial y para el poder legislativo cuando son personas jurídicas diferentes impresionante pero bueno es una irresponsabilidad de décadas atrás quizá incluso hay hasta algo en el convenio de coordinación fiscal con Hacienda al respecto pero bueno el punto es no puede hacerlo sencillito o sea que ni siquiera tenga que ir pago en línea o si alguien tiene que ir pues serán los menos porque ellos no manejan cosas con internet pagos con transferencia pero los más abogados sobre todo muchísimos jóvenes litigantes manejan toda la banca electrónica y todas esas cosas muy fácil pagas tus copias y en el momento que ya están te las mandan es más un cambio legislativo express como los que han tenido que hacer los legisladores para poder tener sesiones en línea y decir ya desaparece la firma con sellito azulito y con un QR certificas en un portal seguro básico la validez de la copia certificada ya las imprimo aquí 30 veces ya ni tengo que pagar copias no sé algo sensato para empezar a mejorar pasos sólidos a justicia en línea y bueno ya nos diga la administrativa discriminación elevada en la época COVID en los 67% de países y jurisdicciones evaluadas en el índice experimentaron disminuciones en el subfactor 4.1 en trato igual y ausencia y discriminación esta baja es más prevalente en el África subsahariana en el Medio Oriente y en Norte de África pero persiste en Norteamérica pleno pleno o sea en Canadá en Estados Unidos que pensaríamos que ese tipo de cosas no pasan porque en Estados Unidos sabemos que son discriminadores pero en Canadá pues ahí está en Rusia obviamente en Europa más o menos fuerte Francia Alemania Italia en Latinoamérica prácticamente en toda Latinoamérica y empeorando grave en Colombia y en Honduras para la área de Centroamérica en Australia y bueno pues aquí el resultado mucha más discriminación y eso obviamente más desde la perspectiva gubernamental a la ciudadanía que de ciudadanos para los efectos digo nada más el hecho de que nos cerraran el puente realmente yo no veo que haya tenido un sentido lógico para constreñir las infecciones vamos el tema de la vacuna quizá era relevante y quizá dos el tema de aglomeraciones pero eso las controlaba cerrando centros comerciales o limitando a foros y bueno pues se cerró el puente y se puso una disposición pues sumamente negligente en el año y fracción que duró esa esa condicionante prácticamente año y medio un poco más México pues acondicionante para con los migrantes digo aquellas videos imágenes que veíamos del sur de Chiapas y de la frontera sur del país donde oficiales de guardia nacional golpeando a migrantes terrible ¿no? y eso nada más para empezar obviamente aquí hablamos de COVID y el trato que pudiera tener discriminatorio eventualmente por un agente gubernamental hacia el usuario de nuevo también destacando la ausencia de elementos innovadores para resolver los servicios gubernamentales países que mejoraron China impresionante ¿no? Mongolia Finlandia Suecia España Gran Bretaña con todo su Brexit algunos países de Medio Oriente aunque se caracterizaron más por puntos negativos Turquía ¿no? por ejemplo entre otros y bueno pues ya nada más en la parte regional vamos a los cambios por la Unión Europea Austria es el que por eso es en orden alfabético el que mejora más tiende a ser Alemania con punto 4% y Finlandia pero Finlandia está en punto 88% en punto 88 unidades Alemania en punto 84 Dinamarca no tiene cambio pero está en punto 90 en el número 1 y en su caso empeoran Polonia fuerte Bulgaria Croacia y por ahí Rumania Hungría también empeoran fuerte este y aquí el mapa ¿no? de lo que es Unión Europea recordemos que la Unión Europea no es una delimitación física específica sino la invitación a una extensión hasta de 25 naciones para la región correspondiente Latinoamérica pues México cambiando negativo 2.9% Nicaragua es el más fuerte negativo junto con Argentina 3.7% El Salvador 3.3% y ahí luego México los países que evolucionaron Bolivia Uruguay Jamaica y sin cambio la República Dominicana al igual que Belice los demás mal mal y de malas y este del Asia y Pacífico pues ya habíamos dicho Myanmar en un escenario bastante malo 6.3% Hong Kong 2% a la baja Filipinas 2.9% a la baja Cambodia 2.3% a la baja y luego mejoran pues bueno así a la baja pero media tabla China Australia Indonesia Singapur digo Singapur que lo hemos presupuesto un país bastante desarrollado este Malasia etcétera y los positivos Corea del Sur Japón y Mongolia Mongolia el más sólido ¿no? Nueva Zelanda también por supuesto y en África pues básicamente encontramos a la República Democrática del Congo 1.2% mejorando importante pero todavía está muy abajo Malawi 1% mejorando Togo .9% mejorando Mauritania .9% mejorando Senegal .5% mejorando Angola .5% mejorando y Ruanda .5% mejorando los demás países a media tabla desde África del Sur hacia Botswana empeorando ligeramente y desde Camerún hasta Nigeria empeorando de manera fuerte 3.7% Nigeria a la baja entonces pues hay un índice que nos va dando pauta para comprender los efectos del COVID a la justicia la impartición de justicia el estadio de derecho el orden jurídico este último gráfico muestra la definición del estado de derecho y señala que es un sistema de leyes durable instituciones normas y compromiso comunitario que entrega uno principio universal número uno este rendición de cuentas el gobierno así como los agentes privados rinden cuentas ante la ley número dos ley justa dentro de lo que yo critico del concepto de justicia la ley es clara pública y estable se aplica de forma igualitaria garantiza los derechos humanos así como la propiedad los derechos de contratos y los derechos de procedimiento número tres el gobierno abierto el proceso por el cual el derecho es adoptado administrado adjudicado aplicado son accesibles justos y eficientes y la justicia imparcial y accesible la justicia se entrega a tiempo por entes o representantes competentes éticos e independientes y neutrales accesibles con los recursos adecuados y que reflejan la imagen de las comunidades que atienden y pues bueno hay mil cosas que podemos decir del Poder Judicial aquí local se trabaja se evoluciona se mejora en algunos casos pero también hay otras retracciones impresionantes y bueno pues ahí el asunto de los principios universales de World Justice Project dice este esta cita fortalecer el Estado de Derecho es un proceso que nunca acaba nunca hay una sociedad que lo logre completo que la deje pleno o sustantivo una realización perfecta del Estado de Derecho este es un reto que es el reto que tenemos enfrente de nosotros el arzobispo emérito Desmond Tutu o sea va a ser una constante y está bien es un reto aceptado creo yo pero este es un reto aceptado que tendrá que trabajarse en México para evolucionar más estas son otras publicaciones del World Justice Project en su portal de internet worldjusticeproject.org aquí está bajito o le puede poner ahí en google wjp y le va a salir las páginas del World Justice Project este es el del índice 2020 que ya dimos lectura el año pasado este que acabo de leer son las perspectivas 2021 que es la base de lo que vendrá en el índice y luego ojo el índice de Estado de Derecho de los Estados Mexicanos 2020 2021 percepción y experiencias en las 32 entidades federativas y luego el reporte de perspectivas de resultados y tendencias 2020 y 20 o a 2021 también está el reto del World Justice que para el año 2021 emite su reporte diferencia de justicia en 2021 las crisis gemelas en salud pública y Estado de Derecho en 2020 indicadores de gobernanza medioambiental para Latinoamérica y el Caribe 2020 acceso a la justicia perspectivas globales 2019 y midiendo la diferencia o el diferencial de justicia en el año 2019 y ahí las publicaciones del World Justice Project y aquí el portal su Facebook y su Twitter para que lo busque tiene oficinas en Washington D.C., Seattle, Singapur y en la Ciudad de México entonces así las cosas con esta temática del World Justice Project me parece que tenemos que verlo con seriedad y evaluar qué queremos hacer así como en la mañana hablaba de que estas reformas fiscales van a continuar dándole más dientes al SAT para poder lograr una eficacia más adecuada en materia de recaudación que nunca vamos a lograr los números que necesitamos para hoy hasta que resolvamos el problema de informalidad pero pues por lo pronto el SAT acotará la evasión y ilusión fiscal bueno algo tenemos que estar haciendo en función de la justicia porque al final del día son servicios que necesitamos en nuestra sociedad y tenemos que exigir que sean más funcionales y más si cada día me recaudan más si cada día son más eficaces en cobrarme los impuestos con mucha más razón tenemos que exigir más como ciudadanos eso es todo lo que tenemos en el programa el día de hoy le agradezco mucho su atención que la pase excelente los dejo en cabina con Arturo y bueno pues que la pase muy bien muchas gracias a todos gracias a todos atención nos escuchamos de 4 a 5 a través de 1300 a m son negocios son negocios Gracias.